Bien, continuamos con más información y lo que también continúa es el conflicto en el área de salud, ya que son aproximadamente 1.200 médicos los que están exigiendo el acuerdo en esta secretaría. César Lucera, por supuesto, se encuentra ya a esta hora en las afueras de esta secretaría porque se encuentran todos los médicos reunidos. ¿Cuál es la problemática en específico, César? Con uso de todos los detalles. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores. Tal como usted lo menciona, en este preciso momento que nos acompaña una de las líderes de este movimiento que está demandando un acuerdo, está demandando plazas. Estamos hablando de la doctora Terli Navarro. Muy buenas noches, doctora. Sobre esta problemática, ¿desde hace cuánto ustedes tienen esta situación tan difícil? Buenas noches. Como usted bien lo mencionó, somos personal de salud que ha trabajado en la primera línea durante la pandemia de COVID-19. Pues nosotros, desde el año pasado, vienen existiendo despidos a nivel nacional y pues ya a partir de este año se hicieron de forma masiva. Entonces, nosotros igual trabajamos durante la pandemia, como bien lo mencioné anteriormente, pusimos en riesgo nuestra vida, la vida de nuestras familias y ganamos por derecho, ¿verdad? Un acuerdo a plaza. Es algo legal, es algo justo. Tenemos el decreto 19-2022 que nos ampara. En este sentido, doctora, en este preciso momento se está leyendo un comunicado. ¿Ustedes esperan que se les dé este acuerdo? Si no, ¿qué otras acciones van a emprender? Sí. Bueno, nosotros hemos estado aquí todo el día, no pensábamos movernos hasta tener una respuesta, hasta tener una mesa de diálogo. Se ha logrado. Precisamente en este momento salieron los compañeros que estaban reunidos con el señor ministro, donde ya se emitió un comunicado. El comunicado es reciente, ¿verdad? Mis compañeros pronto le darán lectura y pues esperamos que ese comunicado tenga una respuesta favorable. De lo contrario, pues vamos a seguir en la lucha hasta obtener una respuesta positiva. Bien, muchas gracias a la doctora Terli Navarro. En este preciso momento vamos a tratar de escuchar qué es lo que contempla este comunicado, compañeros. Muy buenas noches, perdón. Ok, entonces en resumen, ¿qué dice este comunicado? ¿Qué es lo que nosotros necesitábamos hoy? ¿Qué es lo que buscábamos? Una mesa de diálogo. Ok, la conseguimos. Segundo, ¿qué buscábamos? Que se formulara el presupuesto y que se presentara finanzas. ¿Lo logramos? Sí, lo logramos. Es increíble, realmente es de admirar la voluntad que hay de parte de las autoridades, porque créanme, el asesor del ministro Pastor en representación de la presidencia se estuvo todo el día aquí y pues reorganizaron su agenda y le dedicaron todo el día a esto. O sea que sí hay voluntad de solucionar. Tenemos que tomar en cuenta que todo depende de presupuesto, del dinero y la entidad que decide si se puede o no es finanzas. Entonces se dejó en acuerdo que la próxima semana, el día lunes, si no se resuelve sin finanzas, no da una resolución de aquí al viernes, el día lunes los coordinadores o la directiva del frente está convocada nuevamente para ver qué se va a hacer sin finanzas o para hacer presión directamente en finanzas. Así que no tengo una resolución concisa en concordancia y en acuerdo con la Secretaría de Salud. Bien, ustedes compañeros han escuchado, a partir del día viernes de nueva cuenta tienen una reunión con las autoridades de salud y de no tener una respuesta, pues ellos continuarían con estas acciones el día lunes. Nosotros continuamos con ustedes. Ya pues se podría decir que hay humo blanco en este proceso de negociación, pero hasta que no tengan una respuesta positiva no van a dejar la protesta. Continúo con ustedes en el estudio principal. Buenas noches. César, buenas noches. No sé si podemos hacerle una pregunta en estos momentos referente a lo que ha dicho la portavoz. ¿Nos puede recalcar? ¿Habrá o no habrá un contrato o digamos una solución que les vayan a dar a largo o corto plazo? En este momento nos acompaña la doctora Terli Navarro. Doctora, ya hemos escuchado que va a haber otro proceso de negociación este día viernes. De no tener esa respuesta, ¿ustedes continuarían con las acciones? Sí, como lo mencionamos anteriormente, nosotros no nos vamos a detener hasta culminar el proceso. Vas a tener una respuesta positiva. Me gustaría en este momento hacerles lectura del comunicado que emitieron. Esto es algo muy reciente. Ok, comunicado. Reunidos en el salón de micrófonos en la Secretaría de Estado en el despacho de salud, los señores representantes de la Secretaría de Salud, el doctor José Manuel Mateu, la viceministra doctora Nerza Paz, el abogado Wilmer Fernández, en condición de coordinador de la Comisión Presidencial para la Atención de los Trabajadores de la Salud y representantes del Frente Nacional del Personal de Primera Línea, Fuerza Honduras y Fondo BID, con la finalidad de acordar lo aconteciente al proceso de nombramiento Comunica. La Gerencia Administrativa de la Secretaría de Salud elaboró un informe del impacto presupuestario que ocasionará el nombramiento permanente del personal de salud que perteneció al programa Fuerza Honduras y Fondo BID. Posteriormente, la Secretaría de Salud presentó la solicitud presupuestaria ante la Secretaría de Finanzas para lograr el financiamiento necesario para contratar el personal de primera línea que se ha identificado en conjunto con la representación Frente Nacional del Personal de Primera Línea, Fuerza Honduras y Fondo BID. Finalmente se convocará a reunión con los representantes del personal antes mencionado para deliberar sobre la resolución que emite la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Salud, coherente con el programa de gobierno solidario, extiende un enérgico llamado a mantener los espacios de diálogo para resolver los conflictos dados en el régimen anterior. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado, compañeros. Así es, este proceso de negociación entre el gremio médico, estamos hablando de más de 1.200 miembros del personal de salud que necesitan con urgencia una plaza. Recordemos que desde el 2009-2020 comenzó el tema de la pandemia y ellos desde este momento se han mantenido en la primera línea, bueno, apoyando a la población hondureña y defendiéndola en contra del COVID. Nosotros continuamos con ustedes. Buenas noches. Gracias, César, y por supuesto esperamos que las autoridades pertinentes después de tanto tiempo les puedan cumplir con lo que tanto les han prometido.